Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Caimego Mandelgao, el Beam Manager Chile, y continuando con esta capacitación de InfraWorld 360, capítulo 15, cómo incorporar modelos 3D en el espacio de trabajo de InfraWorld, para ello vamos a situarnos en un proyecto que tenemos para los amigos de la ciudad de La Serena, vamos a utilizar parte de la ciudad para que podamos incorporar algún elemento 3D y puedan visualizarlo de mejor forma, para ello vamos a ir al programa, previamente hemos hecho una generación del modelo que hemos extraído a través del generador de modelos, hemos situado a la ciudad por separado y luego de recibir el correo podemos empezar a trabajar sobre la ciudad como verán se asemeja mucho a la ciudad de La Serena, ya que este va a ser el ejercicio para ustedes, para los amigos de La Serena que puedan ver que puedan trabajar sobre InfraWorld 360 e incorporar sus modelos y también definir algunas propiedades también que podríamos ir viendo más adelante, para este ejemplo, como verán, es sacado a través del generador de modelo y vamos a ocupar para este ejemplo un elemento que es propiamente tal de la ciudad, vamos a incorporar un modelo 3D que tenemos ya creado el faro y la ciudad, para ello y continuando con nuestro ejemplo vamos a seleccionar el icono en forma de cubo para seleccionar el origen de datos donde se desplegarán las herramientas necesarias para incorporar o importar nuestros modelos 3D, desplegaremos las opciones de importar y esta opción como podrá observar si existan diversos tipos de formatos que pueden ser incorporados a través de InfraWorld, entonces a través del cubo vamos a ver que las herramientas vamos a seleccionar origen para desplegar las opciones que tenemos a un costado donde podemos incorporar modelos 3D, 3D civil, dobles VGs, lo que nosotros tengamos a mano, en esta oportunidad vamos a ocupar un modelo de SketchUp que tenemos previamente incorporado vamos a incorporar a la base de datos de InfraWorld para que empiece a plasmar toda la base de datos de su geometría, continuando, tras la importación deberemos hacer un clic derecho y configurar algunas opciones para que el modelo sea incorporado correctamente, entonces luego de esperar algunos momentos que se importe el archivo vamos a configurar algunas opciones que tendremos por el momento vamos a continuar con las opciones mientras se carga, entonces una de las primeras opciones que debemos ajustar son el sistema de coordenadas y luego de definir el tipo de elemento que será asignado dentro del espacio de trabajo, como en capítulos anteriores hemos visto que los tipos son las o los elementos que nosotros podemos incorporar a través de InfraWorld para una visualización tanto vial o tránsito, podemos analizar caminos, realidades y espacios dentro de una ciudad o un determinado punto para ser esquematizado para un proyecto por ejemplo civil o cambio de calles corregir situaciones donde hay embotellamientos, paradas, entonces luego de que nuestro elemento sea incorporado vamos a hacer un clic derecho y vamos a configurar esta configuración como les hemos dicho anteriormente el tipo, ya que esta es una construcción de un paro, vamos a hablar de que va a ser una construcción el sistema de coordenadas la vamos a dejar ya sea por defecto o vamos a situarla en otro lado también se nos van a despegar otras herramientas donde podremos incorporar algún vínculo propiamente a tal del elemento, podemos hacer un clic derecho en la parte de visualización para ver que nuestro modelo para incorporar se ajuste a nuestros parámetros que nosotros deseamos y continuamos viendo nuestro ejercicio en la pestaña 3D podemos ver que el modelo que estamos incorporando cumple con la exigencia que queremos definir luego de definir los parámetros dar un clic en colocar Int, colocación interactiva y situar nuestro modelo importado para la visualización, luego de esto y haberlo hecho todo el proceso vamos a darle un clic en la colocación y veremos que nuestra colocación del objeto se incorporará exitosamente luego de esto vamos a hacer un clic en cerrar y actualizar y el proceso se habrá hecho de la forma que nosotros deseamos a su vez también si continuamos con las opciones y como última parte podremos dar clic en editar y podemos ajustar nuestros parámetros para la incorporación de los objetos, o sea, vamos a hacer un clic acá, vamos a editar las opciones en donde podremos ajustar los parámetros como mejor nos convenga ya sea arriba o abajo y situar el elemento donde nosotros deseamos, también podremos girarlo aquí estamos en la situación ya que el modelo se encuentra más o menos ajustado podemos reducir su tamaño e incorporar de la mejor forma y ya podremos disfrutar con el primer elemento incorporado dentro de la ciudad y podremos hacer recorridos a través de los y trabajar a su vez y definir las mejores opciones de tránsito o localidades o puestos de trabajo que nosotros deseamos como verán, se ajusta totalmente a la realidad este es InfraWord 360 para la ayuda vial, proyectos a definir, colectores, sistemas de flujo, de tránsito, embotellamiento todo podemos tratar de visualizarlo de gran forma con estas grandes herramientas que nos ofrece el Building Information Model soy Jaime Gómez Delgado, el Big Manager Chile para todos ustedes y nos veremos en el siguiente capítulo de Comitato en mi descripción para consultas, implementación para empresas ideas varias totalmente en mi descripción manden un correo, no duden en llamarse o comunicarse conmigo para darle las soluciones respectivas lo que años el proyecto lleva lo podemos llevar a cabo en unos cuantos meses y de la mejor forma con estas grandes herramientas de visualización de la manera correcta nos veremos, no olviden suscribirse y que otros se suscriban para poder seguirlos apoyando continuamente en estas nuevas herramientas de trabajo para visualización de proyectos cuantificaciones entre otros y sacar verdades y otros que ofrecen cosas que no en el ánimo sustituidor para ser claro con ustedes y honestos con todas estas herramientas versátiles de trabajo para ustedes nos veremos en el siguiente capítulo muchas gracias un gran abrazo para ustedes y nos veremos hasta la próxima